En una celebración donde se hicieron miembros del gobierno federal, patrocinadores corporativos y miembros de la comunidad civil, el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso homenazó al expresidente colombiano Álvaro Uribe el premio a liderazgo en relaciones internacionales este año. Bueno, un mensaje de mi parte, de toda la gratitud. El exgobernador por la Florida y aspirante a la nominación presidencial republicana, Jeb Bush, recibió el premio a liderazgo en el servicio público. Tanto Bush como Uribe han sido criticados en el pasado, pero de acuerdo al ex congresista Lincoln Díaz-Balart, han sido más sus contribuciones. Toda figura pública, comenzado por el que te habla, tiene enemigos. Pero como dijo José Martí, se conoce más de un hombre por sus enemigos que por sus amigos. Hay grandes expectativas por el tema de educación sobre el acuerdo con la Universidad Internacional de la Florida. Tal como nos comentó este representante demócrata. Especialmente ver las oportunidades para los jóvenes hispanos. El poder de los hispanos ha crecido mucho. Los negocios, si vemos los negocios pequeños, la gran mayoría son hispanos. Uribe evitó los cuestionamientos por las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Sin embargo, la representante, Ileana Rosleitin, dio su punto de vista. No creo que van a cumplir con nada de que se firma. Ellos lo que quieren es seguir ese tipo de expansión y controlar el proceso político que va a ser el próximo campo para ellos. Líderes republicanos descartan que la situación en Colombia y la presencia de Uribe en Washington impacte de alguna manera las próximas elecciones presidenciales. Eso va a influenciar las elecciones en los Estados Unidos. Yo no creo. Lo que sí yo creo que es importante es siempre seguir recalcando que hay que hacer todo lo posible para que Colombia pueda seguir progresando, avanzando económicamente, socialmente. Organizaciones que asistieron a la gala dieron a conocer que forman parte de la Agenda Nacional para seguir creando oportunidades para la juventud. El trabajo que está haciendo Chile con la juventud, con el desarrollo económico, atraer a la gente junto para que podamos tener una agenda nacional con respecto de cómo podemos mejorar nuestra comunidad es tan importante. El Instituto de Liderazgo Hispano en el Congreso quiere dejarle un mensaje muy claro a la juventud y es que para servir a la comunidad no hay que hacerlo precisamente inmiscuyéndose en la política, sino también a través del voluntariado en organizaciones que sirven a la comunidad. En Washington, D.C., Edwin Petit.